Gruntal Automóviles. Somos una empresa regional con más de cuatro años de experiencia en el mercado automotriz. Nuestro desafío es la venta de vehículos nuevos y seminuevos de todas las marcas y modelos. Estos chequeados y revisados de tal forma de ofrecer garantía, transparencia y rapidez en su compra. Además, hemos incorporado el servicio de riendo de vehículos con nuestro Rentacar. Consultenos por el vehículo de su interés en 1 N, esquina 16 Oriente, número 2280, Talca o en nuestro sitio web www.gruntal.cl